Cirito, 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 ¿qué vamos a hacer contigo? Tenemos un conflicto con este muchachito, que es de porcelana, que con cualquier cosa se rompe, parece de papel. Hasta sus lágrimas hacen que se rompa. Por un lado tenemos que Ciro, mientras está en sus medios de comunicación convencionales, se la pasa calumniando, haciendo señalamiento tras señalamiento tras señalamiento en contra de la 4T. Porque cualquier cosa es buena, cualquier pretexto es suficiente para cobrar ese cheque tan jugoso y millonario que, por cierto, en estos tiempos no está recibiendo. Que si a Ciro le dicen, la barda es verde, Ciro saldrá y con capa y espada defenderá que la barda es verde, aunque la estemos viendo blanca. Pero ojo, el problema no es este. El problema es que de Ciro no esperamos nada y, aun así, siempre nos sorprende. Ahora resulta que es la víctima de este inconveniente que él y sus homólogos comunicadores, manipuladores, perdón, y sus homólogos manipuladores han generado en México. Ellos son las víctimas de este problema, siendo que ellos en realidad fueron los causantes de la mayoría de los problemas al guiar a la ciudadanía a tomar decisiones equívocas. Ciro sale, el día de hoy, en Loret con Latinos, y se hace la víctima. Claramente, Loret, Lord Montajes, le da la semillita y le dice, por aquí empieza, yo te voy a guiar y tú simplemente vas a contestar. Para esto me pinto solo. Por eso me dicen Loret Montajes. Pero si no me crees, pues aquí está el video. Es particularmente irresponsable la manera en como se refiere a ti, Ciro. O sea, las calumnias, las mentiras, las acusaciones. O sea, creo que si no se vale con todos, especialmente no se vale contigo después de lo que has pasado. No sé si no se valga conmigo. Tú dices irresponsable. Yo diría, es perversa. Es maligna. Hay malignidad en esto. Hay sedicia en esto. Él es el boleador en el patio de recreo de la secundaria. Él es el grandote que viene acompañado de todos sus cuates, de sus redes sociales, de sus instituciones, de su fuerza, de sus canales de difusión, y te bulea todos los recreos. Pobrecito, mi Cirito. Tráiganle una sonaja al niño. Es que no aguanta. No aguanta el derecho a réplica este señor tan grandote y ocupa pañal. Que se hacen los pantalones cada que lo mencionan en la bañanera. Pobrecito, mi Cirito. Que para los montajes también se pinta solo. Claramente necesita la ayuda del Lord Montajes para que lo guíe en el buen camino de la manipulación mediática. Pobrecito, mi Cirito. ¿A dónde hemos llegado? Este gigante buleador. Andrés Manuel López Obrador que utiliza todo su poder fáctico en las redes sociales, así como su ejército de youtubers que se encargan de difundir el mensaje de la 4T en contra de las oligarquías. Gracias a este señor hemos perdido nuestro chayote. Dios señor, santo. Así de patético se escucha. Así de patético se escucha. Y mira, no es en contra de él. No es en contra de las circunstancias. No es en contra... Dirían, es en contra de sus actitudes. Sus actitudes son las que lo han llevado justamente a este tema. Si él no se comportara como se comporta y tuviera un mínimo de decencia a la hora de presentar una nota periodística y hacer lo que le toca, fungir como un presentador de noticias sin especulaciones, sin hacer indagatorias, para según él, a través de las especulaciones, llevar a la ciudadanía a una idea práctica entonces que esta misma, por cierto, simplemente sirva como para manipular simplemente sirva para manipular mediáticamente a la ciudadanía a través de la especulación sin sustento como ya supimos lo que pasó con Cochito en la dinosauria Galvez es que viene un magnicidio ¡Ya! Si dejara de hacer esas tonterías el espacio fungiría de una forma en la que pues el presidente ni siquiera lo voltería a ver ya, con honestidad Ciro, el tiempo de este personaje se le está acabando ya no hay tiempo para ver todos esos esas notas periodísticas donde al servicio de las oligarquías Ciro Gómez Leiva manipulaba a la población pero ahora Ciro ya no hace tanto ruido como antes ahora necesita hasta de Loret pobre Loret por cierto lo traen 24-7 pobrecito pobrecito todo sea por recuperar su chayote pero eso es hebra para otro tema entonces Ciro Gómez Leiva está preocupado está dolido está angustiado de que el presidente tenga derecho a réplica el presidente debería de callar el presidente debería de silenciarse a sí mismo porque como autoridad no es quien para decirle a los medios de comunicación tus datos están mal creo que estás meando fuera del hoyo yo no sé por qué recibes tanto dinero si tus notas periodísticas en realidad están hechas con las patas sin ofender a quien hace las cosas con las patas porque la verdad es que no tenemos la culpa de que Ciro Gómez Leiva se haya ganado con el sudor de su frente cada uno de los señalamientos no del presidente sino de la ciudadanía ahí es donde recae el problema con Cirito Cirito no lo entiende Cirito no quiere entender Cirito quiere quiere ser ese presentador de noticias manipulador mediático sin que nadie le cuestione como Javier Alatorre otra vez mencionándolo porque lo tenemos bien atravesado él quiere decir viene el chupacabra casi todos en temporada de elecciones se meten a sus casas y no quieren saber nada y las urnas llenas de puro PRI PAM PRD él quisiera que nosotros cayéramos en esas manipulaciones tan burdas y absurdas hoy hay derecho a réplica hoy hay quien no le sigue la corriente y así como él tiene quien le siga la corriente a él al presidente habemos quienes respaldamos y no es un grupo de 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 buleadores de la primaria Cirito este es muy grandecito fájese bien los pantalones fájeselos y atórele porque lo que está obteniendo usted solito se lo buscó y nadie nadie está en contra de tu persona ni mucho menos se busca agredirte lo que sí se busca desmentirte atórele comentarios